A todos los alumnos de CASBI que quieren emprender, les diría que todo es aprendizaje. O sea, que lo que más se necesita para emprender son ganas, ilusión, optimismo y horas, muchísimas horas. Pero se puede. Creérselo, trabajar y trabajar y trabajar. Y cuando todo esto no funcione, trabajar más. Ellos son jóvenes empresarios de éxito y estos son algunos de los consejos que ofrecieron en Eurocolegio CASBI a nuestros alumnos de bachillerato para animarles a emprender, incluso lo hicieron en inglés. Todo dentro de unas charlas organizadas por nuestros propios alumnos de bachillerato internacional dentro del programa CAS de creatividad, actividad y servicio. El objetivo es concienciar a los jóvenes de cómo salir al mundo laboral, que no todo es fácil, pero las ganas y el esfuerzo se consigue todo. Todos salieron más que contentos con la experiencia. Ha sido una muy buena experiencia que nos ha enseñado a que nada sustituye a la constancia y que si somos los propios maquinistas de nuestras decisiones y nunca nos rendimos, podemos llegar a conseguir todos nuestros sueños y todas las metas que nos propongamos.